¡Aplausos! 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 Arte. Arte. Atado a mi juego, ahora soy lo que quiero. Sigo aquí prisionero, pero ya no te ruega. Atrapado en la noche te veo en la cara y en la oscuridad. Juntos en este lugar, toca volver a posar. Ahora que ha vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver. Que aún no me has dejado ser. Ahora que ha vuelto a amanecer. Quiero arder. Arde. 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 ¡Suscríbete al canal!